¡Suscríbete al canal! Regreso. Papá regresó. ¿Te parece normal que después de tanto tiempo dejemos eso así? ¿Se te olvidó? No. ¿Qué es lo tuyo? Volteate y quítate la franela. ¿Y tu papá está muerto? No. ¡Armando! ¿Quiénes fueron los que te golpearon? No lo pierda, por favor. No. 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 No.